nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud en esta ocasión el tema será 10 remedios caseros para la colitis hola amigos y amigas antes de pasar al tema te agradecería que te suscribas a nuestro canal tan solo logueate y dale clic en suscribirse y para enterarte de nuevos vídeos de manera rápida activa la campanita y clic en la casilla gracias la colitis es el nombre popular que se le da a la inflamación del intestino grueso el cual ocasiona diversos problemas físicos que genera grandes estragos en el cuerpo sin embargo existen diversas formas de solucionar estos problemas de forma casera y natural te dejamos alguno de los 10 mejores remedios caseros para tratar la colitis 1 sábila o aloe vera el aloe vera se encarga de mejorar la mucosa del colon activando su función de forma mucho más precisa puedes ingerirla como jugo o té 2 linaza una de las mejores formas de cuidar el colon es la linaza su alto contenido en fibra se encarga de capturar las grasas malas y los elementos nocivos para el intestino déjalas remojando en agua y luego toma el agua 3 zanahoria por sus propiedades antiinflamatorias es uno de los mejores elementos para cuidar de la colitis y sus afecciones la fibra que posee ayuda de gran manera al colon tómala en jugos o cómela cruda 4 manzanas las manzanas se encargan de purificar el intestino su gran absorción de grasa la vuelve ideal para el cuidado del colon 5 manzanilla funciona como un filtro para los elementos que dificultan la digestión y las grasas que deterioran el colon puedes ingerirla como té con limón o hirviéndolas y tomando el agua 6 vinagre de manzana sus aminoácidos son ideales para contrarrestar cualquier aspecto negativo en el colon limpia desinflama y mejora el tránsito en el colon puedes ingerirlo directo 7 aceite de ricino ideal para mejorar el tránsito del colon puedes tomar una cucharada o mojar un paño con aceite de ricino y dar masajes en el abdomen 8 sales de epsom las sales epsom son ideales para tratar problemas de colitis agregalas en una taza de agua caliente y masaje el abdomen con la misma también puedes agregar en un jugo o té 9 agua de arroz el agua de arroz sustrae los mejores beneficios del arroz la fibra impregnada en el agua es ideal para el colon cuela el arroz y toma el agua 10 agua de repollo hierve unas cuantas hojas de repollo y luego bebe el agua este increíble remedio limpia el colon casi mágicamente antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia si te gustó el vídeo ayúdame con un me gusta y también compártelo con tus amigos y en tu red social favorita y si tienes alguna duda deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar por último te agradecería que te suscribieras a nuestro canal para enterarte de nuevos vídeos y no olvides visitar los vídeos relacionados me despido de ti nos vemos hasta la próxima nos vemos